Amigos bienvenidos al canal del señor barudo Miren les estoy mostrando la milpa de mi padre Bueno esta es una de las milpas de mi padre Miren que chulada de flor Tiene sembrado aquí mira Esta es flor de terciopelo De la morada Pueden ver por allá Podemos ver más Tiene su gelote Todo esto es una planta de calabaza Que también ya está produciendo sus calabazas Mira tiene más flor de terciopelo Te quiero mostrar una de las calabazas tamalayota Mira ya aquí ya tiene mira Ahí puedes ver que enorme es calabazota Y así Tiene bastante Quiero mostrar como se trabaja aquí En estos cerros para que veas como son lugares muy accidentados No digas que son planes por aquí Estos son unos cerriles Enormes lugares faldosos Que si Pues si no andan bien en condiciones aptas Pueden resbalarse Y ir a dar al barranco Mira tiene más Más flor de terciopelo Mira que enorme flor de terciopelo Ahí pueden ver Tiene también zampual Bastante zampual Ya se está preparando para lo que es el día de muertos Miren Mira más que chulada Ahora te voy a mostrar Mira como es que Trabajan por aquí Como trabaja mi padre Él siembra tomate Entre la milpa Ya que Ya que sazonaron los gelotes Entonces pues Comienza a doblar La milpa Para que Crezcan las plantas de tomate Y comiencen a producir Aquí ya podemos ver Mira Ya están floreando Ya va a haber bastante Bastantísimo tomate Mira ya todo esto ya Ya le ha sembrado Así trabaja el papá del señor Barbudo Trabaja en estos En estos cerros En estos lugares Muy pero muy faldosos Mira Ahora te voy a mostrar Donde Trabaja también mi hermano Muy liso Y hay que venir Con muchísimo cuidado Ese humo También sirve para correr las plagas Mira También así se corren las plagas En el campo Con el humo Hay que correr esa mariposa Que viene A depositar su huevera A las milpas Por eso luego Les Les cría gusanos Aquí está preparando Mira Porque va a sembrar tomate Ahí anda Ese es mi carnal El pato El pato Sonríe en la cámara Dice que se va a hacer famoso También tiene sembrado tomate De carnal Mira Aquí ya le sembró Tiene sus plantas Tiene chile Tiene tomate Tiene la salsa Ya también va a tener su maíz Les quería mostrar Mira como ponen Los semilleros de tomate Aquí en esta comunidad Este es un semillero De aquí se va a trasplantar Todo este tomate Aquí se va a sembrar En esta parte Mira también ya Van las plantas de chile Quiero que veas Como Como trabajan Los campesinos Aquí de mi comunidad Esta es la milpa De De mi carnal De mi carnal Sigo mostrando Para que veas Como es que Tiene sus matas De calabaza Me gusta sembrar Mucho El tomate De velado Mira Aquí tiene más Se le está pasando A ver si me pasas Por una salsa Hay bastante Mira Yo junto de venado Entre la milpa Así se trabaja Aquí En estos lugares Mira